Hola, soy Loris Maristel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándola en el segmento de chismes, trayéndote los rumores de las redes de la semana. Pues ya en línea más viral sigue acabando con su trola. Señores, este ritmo es muy contagioso y nos gusta de verdad a todos. En otras informaciones y rumores de las redes, dicen que la artista dominicana urbana, la perversa, está en Jamaica junto al artista internacional Raul Alejandro. Son rumores, nosotros no tenemos nada confirmado para decirte si es cierto, ni siquiera videos ni fotografías que uno compruebe la originalidad de esas fotos para uno decirte si ellos están juntos. Muchos rumoran que ellos tienen una relación desde hace mucho, cosa que nosotros no aseguramos porque no hemos tenido ninguna evidencia. ¿Qué pensará Rosalía de Raul Alejandro en esos rumores? Pero también se rumora que la perversa está con otro urbano. ¿Qué asegura la joven que ya tuvo el conflicto, Lee? Esta joven que se dice que tuvo unos problemas con Riña, con la perversa, la cual pide justicia. Señores, también lo que está calientísimo, y tenemos una de las imágenes, es que el artista internacional, él, 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 sí, Anuel AA, está con su novia en República Dominicana, específicamente en Casa de Campo. Ahora, ¿será cierto esto en realidad? ¿Por qué no ha ido a ver a Cataleya? ¿O ya la fue a ver? ¿Ustedes piensan que Anuel AA, ese artista que ha amado siempre a esa niña desde sus inicios con Yailina Más Viral, deseaba a esta bebé? ¿No haya pasado a ver a su hija Cataleya? Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha, mucha gente y yo lo leemos. Saludos.